Que no les importa. Que oscuro se le da. 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 Tumba y life de valor. Ni la de la vida. Ni la de la vida. No hay nada de montada. ¿Estás segura que me voy recto, vieja? Si, o andate por Pines también. Así de aquí. Dale, que me ve bonito. ¿Aquí recto? Si. Cuando llegamos a la casa te doy más allá mismo. Porque ya me viene. Mira aquí vieja. Si, baby. Jajaja. Hay mucho cuesta aquí con los niños. Hay que andarlos jaloteando del pelo. No puede que... No puede que para caminar. No dejan de estar. Ya. Se vayan y venimos aquí. Ay, si. Estamos un fondo aquí. Esta es la... La Nuestra Dama. La Nuestra Dama. Porque es so beautiful. La Nuestra Dama. La Nuestra Dama. La Nuestra Dama. Mira, si quiero uno de estos aquí. Que se amarre la cinta. Y la... Mira que hacienda. Esta es la placa como así. Bien bonitos. Yo le iba a comprar una llena de Olay, pero no, no le puse. Así andamos nosotros. Mira, Yuri. ¿Así? No, como la viejita esa, eh. Jajaja. Con más ropa que ya no cabe más. Jajaja. Ya, que es esa larga para su hija. Después de esa larga para su hija. La Nuestra Dama. La Nuestra Dama. La Nuestra Dama. No, otra. Ya. Ya, que es esa larga para su hija. Mira el chucho, se quedó esperando al dueño, mira. Es un chucho, entrenado, no sé cómo se llama. Ah, mira esta iglesia, Yuri. A mí me gustan de afuera, las iglesias. De adentro no me gusta. Voy a... ¿Por qué? Díganos niños. Ja, ja, ja.